qué tal amigos chacán y esto es 7 days today ravenhurst día de horda señores día 105 8 de la noche bien les voy a comentar lo que estuve haciendo básicamente me hice todos los cartuchos que pude ya están puestos en la torreta pero como ya esto es una locura y no me dejan en paz continuamente vienen zombies vienen zombies vienen zombies empecé a hacer unas reformas debajo de nuestra base hemos hecho un pasillo con una cuchilla y luego todo esto de que iban a ir postes eléctricos entonces vamos a dejar abierto allí ellos se sentirán van a ver que éste a ver luego vamos a hacer un doble muro de hormigón toda la vuelta posiblemente aquí también haga otro pasillo para los que vengan por él por este lado también tengan opción de entrar para que se sientan atraídos e ingresen con lo cual van a morir fácilmente aquí esto obviamente va lo vamos a llevar a cero y bueno mientras estemos en base por ahí va a ser más fácil bajar aquí y tenerlos aquí cerca porque la verdad que es muy muy insoportable escucharlos golpear y golpear y golpear y no es que vienen uno o dos no les miento fácil vienen de 9 entre 9 y 13 zombies spawnean y vienen y vienen y golpean y lo peor de todo es que son de esos zombies frágiles no ni siquiera son de los complicados o sea que es más lo que joden que otra cosa así que bueno ese proyecto está ahí y lo único que tenemos es la escopeta chicos obviamente tenemos el acá pero lo quiero guardar lo quiero guardar tenemos muy poquita munición o sea tirar tiros 400 balas son las que tenemos así que no es mucho si tenemos monotones completamos la misión de la katana chicos eso sí la completamos era la última y ahora vamos a empezar la que tenemos ahí es la de arquería así que eso también lo voy a hacer fuera de grabación junto también con la recolección de materiales así que luego de la horda voy a aprovechar a ir a por plomo voy a ir por nitrato voy a ir por carbón y vamos a hacer esas misiones de arquería y vamos a ver si realmente me da esa mesa la mesa de las armas así nos podemos hacer ya nuestras propias partes de armas que nos va a venir muy pero muy bien y bueno gente aquí estamos tenemos ya repostamos el generador tenemos la corriente aquí sí bueno a las 9 y media se prenden los reflectores vamos a esperar y bueno gente aprovecho estos pocos minutos que quedan para repasar algunos comentarios me han dicho que las misiones primero disculpas por haber hecho nuevamente la misión del manicomio y tener que partirla en dos las misiones a ver me pidieron uno de los comentarios que no cortaran los capítulos que por más que se hicieran más largos los dejara es una opción pero dense cuenta que serían vídeos de una hora y pico prácticamente y eso que trato de hacerlo que me quedo por lutear las dos veces el manicomio no sé si a ver sería lo ideal pero no sé a ver déjenlo lo dejo a criterio de ustedes chicos en los comentarios como siempre si quieren que haga ese tipo de misiones de tier 5 y dejarlas dejar el capítulo lo que dé o partirlos en dos pero bueno eso a estas lucecitas perfecto queda criterio de chicos yo encantado yo hago lo que ustedes a ustedes mejor les parezca dicho esto estoy esperando que salga el alfa 18 no saben las ganas que tengo que salga el alfa 18 pero bueno creo que primero lo van a tener los grandes streamers como back fernández bueno javier y yo me dijo me dijo no dijo en uno de sus directos que bueno ya le habían dado acceso así que bueno tendremos que conformarnos viendo lo que suben estos grandes streamers y luego vendremos nosotros como siempre pero bueno chicos agradecerles nuevamente por el apoyo al canal y a las series y bueno aquí vamos horda del día 105 viene una payasa a ver cómo empezamos el game stage 587 algún puntito para gastar cuatro puntitos y esto dijimos que nos íbamos a meter en dónde qué hacer que es demasiado a la escopeta a ver si le puedo colocar agua la escopeta mientras cinco puntitos precisamos y luego siete puntitos más pero bueno aquí estamos a ver si suena sirena sí señor con sirena incluida comenzamos la horda chicos pónganse cómodos y desearme suerte a ver la torreta ya de tirón que reviente 700 casi 700 cartuchos que reviente y luego que reviente también esto y listo cuando se termine ahí empezaremos nosotros pero mientras tanto que nos alivia un poquito el trabajo bueno aunque al empezar bueno si ya estas hordas ya son una locura ya torreta tenés que disparar la torreta a qué cabrón que soy ya sé lo que pasó no cerré el tema de las balas ahí lo que hago ahora sí que cabrón que soy vaya a ser a tu casa ahora sí madre mía se paró lo matrix este ahí va y gordete vamos a darle botón derecho a este cabrón madre mía que me pase un garrote de esos me tumba bueno creo que no hay mejor arma que la cuchilla por cierto no he ido a la forja a ver cómo van va el cromium a ver si me alcanza para él por ahora los que llegan aquí no la baste una sola torreta pero bueno dense una idea a ustedes que casi 700 balas le metí a esa torreta serían unas 1500 balas exclusivamente para dos torretas tendríamos que hacer un farmeo muy pero muy grande a tu casa pero incluso así y todo deberíamos conseguir 1500 de papel para cada horda mínimo y lo veo bastante complicado eso separan a los matrix claro pasan los que la torreta no alcanza los que alcanza la torreta los revienta para ese sí lo alcanzó y listo ahí la quedó la quedó dije a tu casa in extremis el disparo ese menos reacción de una tortuga también para cambiar de arma a tu casa señor 11 de la noche ya recién está tomando temperatura la horda vamos a aprovechar a reparar ahí que es a tu casa a tu casa en la primera vez hay que se despegarse a tu casa no 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 hacer una cuchilla de acero pulido pero igual creo que para eso necesito subir bastante niveles porque voy a pesar muchos puntos para subir ese skill, creo después lo vamos a revisar bien bueno, madre mía vamos a reparar, perfecto tranquilísimo tranquilísimo esto un poli, bueno igual es temprano todavía para que vengan los policías hay un otro boss ahí cortete unos disparitos hay veces que hace mucho daño la escopeta y hay veces que no hace un carajo de daño a ver como quedó esta ahí quita, quita que tire los mordicones ahí se tiró por las dudas por ahora 12 y medio van a ser por ahora controladísima la verdad vamos voy a apagar la torreta vamos a apagarla así nos quedan un poquito de balas porque si vamos a seguir saqueando no señorita no no señorita no señorita en caso de que venga algún screamer o algo igual no creo que le queden muchas balas que el payaso este para dormir voy a apagar y y y y y y y y incluso no sé si no pongo otra torreta otra cuchilla por ahí le pegué la gorda se cae, se cae la gordita se cae la gordita no, siguió la gordita no, por acá no atacan siempre me confundo ahora sí murió la gordita otra cuchilla ahí a la entrada del pasillo siempre y cuando la pueda reparar sería lo ideal quita payaso vamos son duros estos cabrones la escopeta la sienten más escopetazos muere nos está viniendo una tanda no sé si suben los cabrones ahí muere la masa va muy, muy bien estoy esperando tener la masa de acero pulido se acerca a las 2 de la mañana no ha venido ningún poli todavía es muy raro cabrones de estos sí, hay montones bueno le tiré a este y le pegué al militar bien vamos a repararla vamos ya estaba en las últimas estaba la pobre cuchilla ¿quién iba a pensar que en algún momento íbamos a hacer frente a la sorda? ¿no? recuerda las primeras 4 me parece que fueron las 4 hordas como una rata encima de los techos este tonto pero mirá si será payaso no se muere ahora sí vamos a dejar ahí con la iluminación vamos payaso otro más 2 de la mañana en teoría lo jodido debería empezar a venir ahora mientras que no tenga que usar la escopeta no la voy a usar vamos a subir un nuevo nivel este payaso escupé yo sabía que este payaso escupía lo dije 2 de la mañana mirá vos se me cargó la cuchilla el cabrón este madre que te parió qué cabrón el único poli que vino me jode la existencia ahora sí me mojé voy a meter el cartucho íntegro en la cabeza estos payaso qué cabrón el poli su puta casa qué cabrón qué es ahí viene otro ahí viene otro o es el mismo uno de otro me escupió igual me salvaron los otros que están ahí a quién le estoy tirando no sé fundamental es la cuchilla nos quedamos sin la cuchilla y empiezan a pasar qué puta casa pero es automático a las 2 de la mañana cabrones se hacen presente vamos a dormir ay no tires ahí me apuré que te caigas que te caigas bueno 3 de la mañana no tenemos cuchilla tenemos la torreta pero no quiero gastar munición vamos abajo vamos a esperar un ratito a las 4 de la mañana y activamos la torreta de nuevo aquí hay algún boss ahí ven 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 que el tío te espera ven casa los pone a dormir enseguida de la masa ay perrito te salvaste no está reventando ninguna cabeza y eso que tenemos al tope esa habilidad también vamos subimos el nivel nunca me enteré nunca me enteré ahora está reventando cabezas me escuchó que me quejé vamos 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 ay se comió el vómito el cabrón Esto no les hace nada Ni la corriente Bueno, las cuchillas si les hace daño ¡Pum! ¡Ay! No te lo corras ¡Qué pita! ¡Ay! 4 de la mañana Ahora vamos a prender el reviento este ¡Ay! Vamos a prender un ratito más la torreta Total Vamos Que la torreta tiene ganas Todavía no hemos logrado Terminar una horda antes de tiempo Eso también es cierto Las aguantamos bien La anterior fue muy simple Y esta creo que también Salvo el poli que nos reventó La cuchilla Después No hemos tenido inconveniente Así es ¡Señor! ¡Vamos! 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 vamos bien lo ideal sería poder subir otro nivel pero dudo nos queda una hora y media nada más de gorda cargada el arma así bien ni se te ocurra ven, 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 payaso o payasa ahí está todavía le quedan malas la corretta, madre mía tonto se cae, tonto se cae no boli no ni llegan, eh tironazo va, pausa más que tirón madre mía fíjense, prácticamente bueno, sí, lo han tocado pero no tanto como otras veces, eh vamos 5 de la mañana última hora de horda, chicos casi, casi el game stage 600, eh casi, casi creo que ahora debería estar en cuanto 590 tal vez 580, 590 pero yo la dificultad del game stage la noto más en las calles que no en las hordas, eh en las calles sí es un infierno es más, tendría que limpiarla del wasteland que va camino el vendedor creo que vamos a empezar a usar el AKI quiero limpiar, eh porque ya no, no, no se puede ni pasar, eh no les miento cae a 8, 9 frames y quedarse en el medio ahí payaso y se te ocurra quedarse en el medio del wasteland con la cantidad de zombies que hay ahí así que voy a intentar ir limpiándola que eso lo vamos a hacer ya mañana en el próximo capítulo y luego sí, ya vendrá otra misión de tier 5 pero quiero limpiar eso eso ya es una tarea pendiente pero bueno, yo creo que ahora se van a venir muchos eh a ver muchas hordas juntas porque va a ser más la recolección de materiales que que otra cosa así que va a estar más entretenido voy a dejar solamente capítulos eh de acción o sea para que vean pura acción algún que otro la mejora de construcción ahí en la en la base pero después chicos va a venir pura acción y pura munición eh espero que me den la mesa de trabajo de las armas la necesito porque quiero empezar a sacar armas a fabricar mis propias armas también bueno vamos a necesitar muchas mechanical parts muchas electrical parts eh mucha tarea digamos fuera de grabación me va a quedar pero bueno son cosas que hay que hacerlas y vamos a intentar hacer de nuestro chacal un puto superhéroe a ver vamos a retirar un poquito con estos últimos diez minutitos madre mía no le pega ninguno a los dos 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 quito payaso horda superada chicos uno cero señores nuevamente superamos otra horda y la verdad que también similar a la anterior de forma muy pero muy muy holgada la torreta sigue disparando que no basta dejame algunas balitas para mí a ver vamos a tratar de limpiar todo si le pego por lo menos tenemos algunos loquitos este loquito prefiero matarlos aquí eh no me quiero complicar la vida sé que tienen ganas que baje no quiero arriesgarme no quiero demasiado nos arriesgamos en las misiones esas de ti mirá 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 el payaso este mirá el payaso este quedan varios si, no, tal vez bueno por aquí escucho mucho ruido quién dónde qué pero no sos tonto mire cómo han roto todo nos sos tonto ¡Ey! Calma, calma, calma Calma chiquita Voy a por las bolsitas Esto también vamos a terminar cerrándolo Para que no quieran entrar por ahí ¡Eh! Este sí entro Este sí entro Ven, ven, ven con el tío ¡Uy! Cuidado en las espaldas ¡Muere! ¡Pobre que está en la suerte! ¡Mirá que ya es crimen! ¡Mirá que ya es crimen! ¡Eso es lo que yo no quería! Que gritar a la cabrona Así ya llamó a su gente Vení, vení, vení que te pongo a dormir ¡Madre que te parió! A ver, tú ¡No! ¡Me jodas! ¡Uy! Se me complicó, eh Pero no la horda, eh ¡Me cago en tu madre! ¡Viene o no viene! ¡Esta madre! ¡Quieta ahí! ¡Payaso! ¡Eh! ¡Cualquier pavada se mandaron acá, eh! ¡Uh! ¡Hijo de tu putísima y recalcada madre! ¡La madre que lo recontratiró! ¡Qué pedazo de cabrón! Disculpen el exabrupto, pero me salió del alba ¡Qué cabrón de mierda! Pero le estaba metiendo escopetazos en el medio de la frente y me escupé igual Y ahora que rompieron la escalera estos tontos ¿No ves la escalera ahí? ¡Inútil! ¡Mírala esta! ¡Mírala esta! ¡Mírala esta! ¡Si no son más tontos porque no practican, eh! ¡Ay! ¡Quietita ahí! ¡Madre mía! ¡Escuché el ruido y me tiré! ¡Madre que te parió! Bueno, chicos No tenemos nada Sí, vení payaso Nada interesante por aquí Más que los perretes Tibio, tibio Me dejó el payaso este del policía, eh Bueno, chicos A ver, vamos tranquilo A casita Ahora vamos a revisar A ver cómo termina el game stage Si nos alcanzan No, pero tenemos 6 puntos No nos va a alcanzar para mucho A ver, ¿cómo va esto? Alguna horta errante por aquí Un pedazo de dinosaurio tenemos Opa, podemos ya plantar Plantar, no cosechar Pero bueno, puse Esto Que esto nos está pidiendo para Hacer los estafados Así que voy a esperar Que esto madure Así ya después sacamos Todo junto A ver, lo dicho Tibio, tibio Me dejaron, eh 5 puntos Ah, sí, sí, sí Nos alcanza Podemos comprar esto ¿Qué nos dice? Conoce a tu enemigo Conoce el punto débil De tu enemigo Incrementa el rango del arma Del daño del arma Un 50% Madre mía Deberíamos hacer daño importante ahora Bueno, escopeta tope chicos Yo voy a salir como les dije Ahora me voy a ir a reconectar materiales Para empezar a sacar ya Munición Y también voy a seguir con la misión de arquería Así que próximo capítulo Nos vemos ya En teoría Con la misión de arquería Cumplida Con la supuesta Mesa de trabajo de las armas Que voy a esperar A grabar Para craftearlo juntos Y bueno Con mucha 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 munición En marcha Así que chicos Espero que les haya gustado Sobre todo el final Que me dejaron Miren como me dejaron ahí Mamita querida Y bueno Cualquier Como siempre Cualquier sugerencia Como me han dejado De las misiones de tier 5 Hacerlas completas Todo es bienvenido chicos Críticas Lo que se les ocurra Me lo dejan En los comentarios Como siempre Cuídense Pásenla bien Y nos vemos En el próximo capítulo